Música 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 Perdón, ¿me puedo sentar? ¿Estás libre? ¿Qué andan haciendo? Estoy andando para un examen, es mañana Suerte Gracias Comenzamos el tema 2 en el que revisaremos las categorías de sexo y género desde una mirada crítica El propósito es reconocer que las formas diferenciadas de inserción social la asignación de roles según el sexo y las creencias acerca de lo femenino y masculino construyen desigualdades situando a las mujeres en una posición de desventaja y en condiciones de vida no equitativa Este tema nos permitirá entender al género que no deviene de las diferencias biológicas y sexuales sino de construcciones sociales que en ocasiones producen y reproducen desigualdad Te invitamos a seguir reflexionando y participando Música Música Música